de mayores detalles, los bonos del 2022 que llegan a 360 mil millones de guaraníes estaban destinadas a obras específicas y de todas esas obras específicas de todas esas obras específicas solamente las dos últimas obras en San Pablo en el barrio de San Pablo se han contratado a finales de año pasado el resto no se han hecho y en contrapartida mirando las cuentas de la municipalidad el dinero no está, esos 360 mil millones que tenían que ser destinadas a estas obras no figura en los estados contables de la municipalidad por lo menos en la cuenta corriente se ha dicho mucho el tema, la municipalidad ha hablado mucho del tema de la cuenta única la cuenta única es un instrumento, un sistema de cuentas para garantizar la liquidez ahora eso no implica que determinados recursos que están destinados a un destino especial a un destino en particular como es el caso de estos bonos por 360 mil millones de guaraníes no se tengan que ejecutar debidamente es decir, no se puede, aunque contablemente y a los efectos de liquidez de mantener la liquidez de la administración vaya, ese dinero sea depositado en un sistema de cuentas únicas de todas maneras ese dinero tiene que ser destinado a los fines para los cuales fueron obtenidos pero lo más grave y la diputada Ortega va a referirse con mayor detalle a eso lo más grave es que las obras no están, los recursos no están y la municipalidad ha llegado a un límite de endeudamiento impresionante que hace que sea muy difícil imaginar que se puedan cumplir con los objetivos que están trazados Gracias senador Bueno, cuando vamos ya al bono G8 que es el bono más grande que se emitió durante la administración municipal de Nenecho Rodríguez veíamos esas dos únicas obras que fueron licitadas hasta el día de hoy en el marco de las ocho obras que estaban programadas dentro de ese paquete de emisión de bonos la de San Pablo y la del abasto según los detalles que movieron en las cuentas del Banco Baza que fueron, digamos, que es el banco donde se depositó el dinero tampoco entendemos en esos detalles enviados a Contraloría cuál fue el criterio de elección del banco era el banco que le ofrecía mejores condiciones realmente a la municipalidad o no hacen un comparativo con un único o sea, con solamente otro banco del mercado y no explican cuál fue el mecanismo de competencia para depositar en Banco Baza lo cual ya es de hecho llamativo si ven, tenemos dos desembolsos que se hacen 180 mil millones, dos ingresos de 180 mil millones pero vemos egresos de diciembre el dinero fue movido entre el 6 de diciembre, el 14 incluso el 25 de diciembre estaban haciendo movimientos en esa cuenta 26 digo bien al 31 de diciembre esa cuenta ya presentaba un saldo solamente de 48 millones 702 mil de 360 mil millones de guaraníes de los bonos G8 solamente quedaban 48 millones de guaraníes en esa cuenta y al cierre del ejercicio 2023 de ese ejercicio en el cual hicieron esos movimientos bancarios solamente una licitación había sido llevada a cabo de la cual dos contratos se encontraban suscritos que eran correspondientes a contratos de las obras 7 y 8 que estaban firmados el 5 de diciembre por lo tanto el depósito que se tenía que hacer ya en enero a raíz de la firma de esos contratos de diciembre superaba la suma de uno de 12 mil más de 12 mil millones, casi 13 mil millones y el otro contrato 14 mil más de 14 mil millones en realidad uno con el consorcio Texul y otro con el consorcio Pluvial Abasto por esas dos obras ¿de dónde sacaron el dinero para transferir si al 31 de diciembre en esa cuenta solamente quedaba 48 millones de guaraníes? ¿y cuáles son los pagos que hicieron antes? si antes no hubo licitación si antes no hubo contrato ¿por qué se dieron esa cantidad de movimientos durante el mes de diciembre previos a la firma de ese contrato y a los primeros desembolsos realmente de esas obras? ahí vemos esas transferencias que no hacen ningún sentido y que no se aplican a ninguna otra obra que esté hoy en ejecución las cuales no están de hecho en ninguna otra licitación fue abierta es lo que nos explica y eso nos da otra vez como resultado obviamente esa diferencia dentro del balance esto es parte de los 500 mil millones que no están pero que efectivamente la municipalidad sin ningún tipo de respaldo hizo esos movimientos durante diciembre ¿por las fechas podrían tratarse de pago de salarios y a Hinaldo eventualmente? y curiosamente coincide con las fechas en que normalmente se tienen que hacer pago de salarios y a Hinaldo el último movimiento que vemos ahí es del 26 de diciembre y efectivamente no fueron hechos para pagar esos contratos de las dos obras es absolutamente grave el dinero que estaba guardado en las cuentas del banco BASA para los bonos emitidos al G8 solamente podían haberse usado para obras del G8 y lo otro, lo que el intendente viene diciendo y creo que trata de instalar algo más como una estrategia comunicacional que como una justificación legal de los movimientos que hizo porque no hay justificación legal para hacer esto es decir que ellos pagaron gastos operativos ellos no tienen por qué pagar gastos operativos si ellos abren licitaciones, contratan empresas se les desembolsan los adelantos a las empresas directamente la empresa se encarga de los gastos operativos y las otras obras no tienen directamente licitaciones abiertas entonces que hacía ayer en la inauguración de la obra que hacía ayer diciendo que no importa si el intendente se va a la Champions League claro que importa porque acá los Asunce no estamos ahogados en las ruinas que es esta ciudad mientras tanto él anda de paseo y al intendente de la república claramente tampoco le importa lo que pasa Estos bonos van a terminarse de pagar recién en el año 2035 es decir, los Asuncenos y Asuncenas estamos endeudados hasta 2035 por los bonos emitidos durante la administración municipal de Nenecho Rodríguez y hay algo muy importante que decir allí nosotros pagamos, digo, nosotros como contribuyentes de Asunción pagamos 17% de interés en la emisión de esos bonos mientras que el gobierno central lo hace solo al 7% con los bonos que ubica de montos similares a los que ubicó el intendente municipal ¿Cuál es la diferencia? Nadie cree en la administración de Nenecho Rodríguez Corresponde a la intervención municipal Hay una cuestión que es importante resaltar ¿Cómo puede ser que... porque le escuché hablando a las autoridades municipales y ellos dicen, no se paga impuestos, no recaudamos entonces, ¿cómo vamos a sostener los gastos que requiere la municipalidad? también que hay mucha gente que no vive en Asunción pero que viene en Asunción Ahora, ¿cómo puede ser que cuando debíamos cuando debíamos en la ciudad 200 millones 200 mil millones de guaraníes se invertían más que ahora que debemos al 2022, no sabemos ahora mismo 810 mil millones pero además, lo más grave de esto es se habla mucho de la cuenta única de la cuenta única que como explicamos recién es un instrumento administrativo un instrumento administrativo para garantizar la liquidez por ejemplo, estamos esperando recaudar más tasas para el mes que viene y en este momento no existe liquidez entonces usamos transitoriamente un recurso proveniente de otro objeto que después va a ser repuesto Ahora, repito esto y es sumamente importante porque también el sistema nacional el MEF tiene se maneja con un sistema de cuenta única si los bonos fueron emitidos para un fin o un préstamo fue tomado para un fin ese fin se tiene que cumplir o sea, si se iba a asfaltar una calle esa calle tiene que estar asfaltada como dijo la colega pero lo más grave acá es que mirando porque ellos hablan mucho de la cuenta única pero mirando el sistema de cuentas únicas nos quedan más de 30 mil millones de guaraníes más los 48 millones que dijo Johanna de la cuenta del Banco Baza entonces, ¿de dónde se van a hacer todas estas obras que se tenían que hacer? que están descritas están enumeradas entonces estamos pagando más deuda estamos pagando más intereses estamos más endeudados y el dinero no está en carga ¿por eso corresponde o no corresponde a la internacionalización? de mi punto de vista, sí esto nos da una situación con estos números que nos muestran ellos estamos en quiebra y cuando el intendente dice la vez pasada le escuché dice, bueno, voy a ver los barrios donde se recabó impuestos y como si fuese que yo sé si mi vecino paga o no paga impuestos y en esos barrios donde se paga impuestos entonces ahí voy a recoger la basura y en el otro barrio no voy a recoger la basura lo está diciendo que están en quiebra ¿el diputado lo van a pedir aunque sea en forma testimonial la intervención de la municipalidad? ¿teniendo en cuenta que existe una mayoría pero sin embargo en la oposición en la Cámara de Diputados ¿lo van a hacer? nosotros como decías de forma testimonial y retórica claro que lo hacemos entre sobre todo las dos diputadas de capital que somos de la oposición pero el pedido de intervención tiene que venir de la Junta Municipal tiene que iniciarse en Junta Municipal ese es el procedimiento legal así que de todas maneras es un apelativo a que la Junta Municipal resuelva intervenir la municipalidad de Asunción para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en Cámara de Diputados ahora lo grave es lo que menciona el Senador acá estamos a un mes de haber estado en esta misma sala denunciando a ese faltante en el balance y la pregunta persiste ¿dónde están los 500 mil millones? ellos hacen referencia a esa cuenta única que en realidad es un sistema de cuenta aunque sumemos todo el dinero no está y si las obras tampoco están ¿a dónde fue a parar el dinero de los asuncionados? Aprovechando nada más que menciona lo de la Junta Municipal en los últimos cuatro años se siguieron emitiendo bonos con la novencia también de la Junta Municipal porque sabían perfectamente que las obras no se estaban realizando ni siquiera llamando a licitación así mismo la Junta Municipal siguió autorizando mayoritariamente no todo pero mayoritariamente la emisión de estos bonos y es la misma Junta Municipal que hace un mes le aprobó ese balance en el hecho la misma que hace un mes cuando estas denuncias iniciaron recibió la reprogramación de esta obra en la que él habla y usa como excusa de que por eso todavía no habían abierto las licitaciones y por supuesto que no si lo acaba de enviar hace un mes hay realmente una falta de eficiencia y una falta de transparencia sobre todo porque en la suma del balance que vemos todavía no entendemos dónde está el dinero y sin embargo vemos en el detalle sobre todo esas cuentas del G8 de Banco Baza que las transferencias sí se hicieron y no sabemos a dónde El artículo 165 de la Constitución sobre la intervención habla también de la posibilidad de por irregularidad grave en la ejecución del presupuesto se puede hacer también con previo dictamen de la Contraloría ¿esa es otra posibilidad entonces? Sí, es otra posibilidad es otra posibilidad y ahora en ese sentido hay una una fiscalización digamos por parte de Contraloría que podría claramente derivar a Fiscalía iniciar el proceso por el otro procedimiento pero los antecedentes que tenemos en diputados son en el 99% de los casos intervenientes de intervenciones provenientes de Junta Municipal y en muchos casos sobre todo en los que tratamos dentro de este periodo legislativo el oficialismo ha salvado a todos los intendentes que fueron sometidos a este proceso inicial de intervención Claro, pero teniendo los elementos una vez que se tenga ese dictamen de la Contraloría ustedes perfectamente podrían impulsar esto porque ya cumplen con ese requisito del inciso 3 de este artículo en la reglamentación podríamos hacerlo pero estoy casi segura que tiene que venir el pedido de Junta Municipal con los antecedentes ¿Diputado del Poder Ejecutivo? Junta Municipal ¿Diputado o el Poder Ejecutivo? Depende de un informe de la Contraloría Nacional Cuando esté el informe de la Contraloría podemos evaluarlo Ahora se habla mucho de bicicleteo pero así como lo pintan ya prácticamente se está comiendo su propia cola en la municipalidad pues bicicleteo si tendría una posibilidad de recibir fondos de otra manera en este momento no hay un lugar donde pueda sacar salvo que se vendan los terrenos de la Costanera que sería mucho más grave Claro y vemos y tenemos esa preocupación porque vemos que el intendente de hecho ha remitido notas a un banco con el que tiene deuda por déficit temporal de caja pidiendo diferir pagos hasta tanto resuelva la situación de terrenos de la Costanera con lo cual la sospecha es latente digamos de que puedan utilizar ese fondo de venta de propiedades municipales para poder cubrir ese déficit temporal de caja que no fue cubierto en fecha las cuotas empezaban a vencer en abril y esos pagos no fueron realizados es decir hace aguas por todos lados realmente esta administración y aunque pueda ser real que hay mora en los contribuyentes no tiene sentido porque la deuda fue emitida de igual manera la deuda que fue adquirida no depende de la mora de los contribuyentes para que las obras sean realizadas ese dinero vimos que fue recibido en dos desembolsos en una cuenta del Banco Baza y se espumó incluso antes que tengan que pagar los primeros adelantos de contrato y se supone